Para la familia de Córdoba, los padres de Dieguito que nos vinieron a escuchar esta noche, muchas gracias por venir también. Lunita, alúmbrame con tu destello, ayúdame a encontrar los ojos más bellos, lunita, alúmbrame, que sueño con ellos. Lunita, alúmbrame con tu destello, a penita los vi, ardió en mi pecho, la llama del amor que estaba durmiendo, lo despertó el fulgor de unos ojos negros. Lunita, alúmbrame con tu destello, a penita los vi, ardió en mi pecho, la llama del amor que estaba durmiendo, lo despertó el fulgor de unos ojos negros. No te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estoy, mis brazos abiertos. Son tus ojos mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver, nublados de llanto, que me entristezco yo, y es triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas, podamos corazón borrar las heridas, que nos dejó a los dos, tu sencha y la mía. Y para unirnos más, un tierno niño, un torreno como vos, de miel, lella y trigo, el fruto de un amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estoy, mis brazos abiertos.